Voy a compartir contigo una de mis aplicaciones favoritas que se podría decir que lo utilizo casi todos los días y te voy a enseñar cómo editar texto de una manera básica, esto es nivel básico y te voy a mostrar unos ejemplos de cómo es que queda ya un nivel un poquito más elaborado no quiero decir que sea difícil pero es un poquito más elaborado y lleva más pasos entonces te voy a mostrar cómo puedes editar texto con esta aplicación, se llama Fonto Mi Favorita vamos a, primero vamos a ir a ver, vamos a ver esta aplicación donde tengo guardado unos textos entonces voy a copiar, después me voy a ir a Fonto, lo voy a abrir y la aplicación cuando yo primera vez la usé no sabía nada, se ve muy minimalista por decir algo casi no se ven los lugares donde tienes que presionar para empezar a trabajar en una imagen o en un texto entonces aquí vamos a presionar esta parte de acá abajo acá ya se despliega un menú y te tiene varias opciones que tiene tomar una foto, escoger una foto o este de acá es usar una imagen plana de un solo color o restaurar el proyecto que se hizo por última vez entonces lo que vamos a elegir aquí es escoger una imagen lisa y vamos a escoger color blanco para hacer las cosas más fáciles y le vamos a dar en esta parte de acá arriba y acá tiene varias opciones, solamente darle en usar la primera entonces aquí lo que vamos a hacer es darle clic en lo que es la imagen y te va a mostrar esas dos opciones que ahora estás viendo le vamos a dar en agregar texto y acá le vas a dar otro clic vas a pegar el texto y acá tenemos en esta opción de acá abajo tenemos lo que es la opción de tipo de letra acá yo tengo algunos tipos de letra que me llamaron la atención en el pasado y que utilizaría pero para otros proyectos honestamente la que más uso ahora es esta que es Beba S-N-E-U-E es mi letra favorita la uso para todo la uso para hacer las miniaturas de este canal y la uso para hacer todas mis frases de lo que es mi cuenta de Instagram entonces voy a seleccionar este tipo de letra y acá para organizar más el texto tienes que darle un salto de línea porque si no tu texto va a ser muy largo como puedes ver acá abajo casi no se nota solamente es una línea entonces vamos a editarlo y por ejemplo vamos a hacer aquí vamos a eliminar el espacio y vamos a darle un enter y acá vamos a hacer lo mismo y acá lo mismo y acá en esta parte tienes la opción que dice alinear a la izquierda en el centro o a la derecha vamos a darle en el centro yo siempre lo hago así si tienes curiosidad sobre cómo se ven las imágenes que hago puedes ir a mi cuenta de Instagram y al final del video te voy a mostrar unos ejemplos también entonces vamos a seleccionar el texto y se despliega este menú y acá tenemos varias opciones pero nos vamos a ir a tamaño primero hay algo que yo me gusta bastante hacer y es siempre usar el mismo tamaño de letra y yo lo dejo en uno así y después nos vamos a ir a estilo y ahí le podemos cambiar el color y muchas opciones pero este tutorial es lo básico vamos a seleccionar en color negro y nos vamos a ir a estilo y de ahí nos vamos a ir a darle espacio y esta es una opción que hace que el texto se vea se vea muy bien a mí me gusta mucho cómo se ve porque mira solo fíjate ahora cómo es que se ve hay otra opción que te quiero mostrar que es mover el texto le das clic ahí y estas dos opciones lo puedes mover rápido al centro le das uno y le das dos y ya está en el centro entonces el tipo de letra me gusta pero los espacios que hay entre cada línea no me gusta mucho y los espacios que hay entre cada letra entonces yo me di cuenta de que si tú cambias los espacios se va a ver mucho mejor entonces le vamos a dar aquí en espacios y yo ya tengo grabado este dato en mi memoria siempre utilizo 3 y el de abajo en lo que es el espacio de línea 43 siempre utilizo eso siempre y así es como se ve y le vamos a dar otra vez en mover flecha en centro y flecha de arriba a abajo en el centro y ahí tienes tu texto centrado entonces esto se podría decir que es un tutorial de cómo editar texto básico yo no sabía usar esta aplicación y por eso decidí hacer este video ahora si quieres ver cómo se ve cómo luce más elaborado el texto y con imágenes y todo eso acá tengo unos unos ejemplos por ejemplo aquí ya tiene mi nombre abajo una flechita todo eso eso se podría decir que es lo más cercano a lo que acabas de ver y ya algo más elaborado es como esto o esto de acá o esto ya está la imagen el texto pero el texto se ve diferente tiene color y aparte tiene algo como de sombra para que se vea mejor entonces voy a mostrar cómo es que hago toda esta imagen pero primero voy a empezar con lo básico y voy a mostrar paso a paso cómo es que hago las cosas y ya al final voy a hacer un video completo llevando todo a cabo para que quede todo súper claro gracias por tu atención y si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción un saludo y siostra de la descripción